hola amigos vamos a hacer las cangrejitos que nos sobraron conectar el tanque de gas esta viejo este tanque el año nuevo cocinamos unos entonces como me sobraron unos aca lo que vamos a hacer vamos a a coserlos para ahi esta el fuego para que no se me vayan a echar a perder entonces voy a dejar que se caliente un poco y le voy a a poner el resto de los cangrejitos que nos sobraron miren aqui estan los cangrejitos que nos sobraron del año nuevo pero lo que queria darles rapidito la receta que usamos para echarle el marinado al cangrejo y al camarón usualmente uno echarle de lo que uno quiera al marinado pero estos chiles son los que le dan el sabor bien estos ya son los mismos tenemos se llama chile de árbol este chile ancho en realidad no se bien como le digan ustedes vamos a ver el nombre correcto chile guajillo se llama yo le digo chile ancho pero es chile guajillo lo que se hace para hacer marinado oh my god momento momento que soy lento voy a echarle el aceitito hasta acá afuera porque dejé prendido y no se me vaya a quemar mi sarten vamos a agregarle bastante aceite porque quiero que las cangrejas queden bien cubiertas de aceite todo de una vez al fin que ya este ya lo iba a tirar yo ahí esta aceite vegetal muy bien continuamos 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 que chile guajillo se le agrega chile ya sea de cualquier tipo de este o de este es similar chile árbol o chile cola de rata es lo mismo como usted lo conozca verdad pero es chile árbol entonces se le pone chile árbol chile guajillo y muy muy importante amigos ponerle cominos no tengo la bolsita aquí solo el frasquito este pero tiene que llevar cominos y tiene que llevar clavos unas cositas así y este y pimienta esos tres ingredientes son importantísimos comino clavo y pimienta voy a buscar rapidito a ver si encuentro eso acá en los cajones que tiene aquí mi esposa ay dios creo que esta todo tirado ok perfecto muy bien amigos amigos aquí esta ok tiene que llevar clavo este es el clavo y este es pimienta pimienta negra y ajo esos son los tres estos tres ingredientes más los cominos son cuatro chile de árbol cinco este es el chile de árbol perdón y chile guajillo entonces cuantos ingredientes son chiles de dos tipos chile guajillo y chile de árbol o chile ancho como le conozca comino pimienta clavo y ajo porque estos son camarones al mojo de ajo estas son jaibas al mojo de ajo entonces estas van a saber riquísimo porque están marinadas de hace un día ya entonces pues voy a sacarlas para afuera para de una vez ponerlas no quiero que se me vayan a a quemar los aceites nomas quería darles que es lo el marinado de esto a ver mami ven porfa agarra la la puerta que no sabe salir jupiter ok thank you ok amigos estoy por moverme de casa tengo un tiradero acá afuera que tengo que tirar a la basura y recoger unas cosas mas una lata cuando uno se mueve pero bueno lo tengo que hacer entonces vamos a a ver si ya esta calientito el aceite se ve que ya esta las patitas del cangrejo usualmente se tienen que acomodar bien bonitas asi miren asi que queden bien bien acomodaditas que no quede como tienen que quedar asi para que se cueza bien porque si no se cueza bien o para que le demos vuelta a todas y ya despues que se cueza bien el cangrejo no tiene que creen que se me cayo una buena gran pata de cangrejo ay estos cangrejos amigos nosotros los sacamos en aca en por la Noregon ahi en el mar y este en realidad nos ha ido bien sacandolo porque hemos agarrado pues para comer tan si quiera porque el cangrejo amigos es super caro aca no se allá donde ustedes vivan pero aca donde nosotros vivimos en Noregon el cangrejo vale mucho dinero un solo cangrejo de los grandotototes vale estamos hablando casi de 30 dólares amigos un solo cangrejo grande estos como son de la medida nos valen quizás unos cada cangrejito unos 15 dólares 15 dólares porque es una comida muy exquisita vamos a pausar un poco el video ya quiero mostrarles despues como se ve el cangrejito ya recien cocido ok ese se me cayo en el suelo uno voy a tener que tirarlo ok pausale compadre ok amigos aqui continuamos ahora si lo que yo le agrego a los cangrejitos aqui los pueden ver a mi me gusta comerlo con pan es este pan de ajo es garlic bread que es pan de ajo y hay gente que le gusta con mantequilla a mi también me gusta pero me gusta mas con con mayonesa mexicana no se sea mexicana o no pero es de esta mayonesa tambien trae jugo de limon supuestamente pues esto con esto sabe rico 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 sabe y pa yo el cangrejo mucha gente no lo sabe comer pero en realidad aqui es donde tiene toda la carne aqui como pueden ver miren mmm me quita las escamitas de los lados me quita asi y este es puro tronchito de carne entonces lo que hago le pongo ahi una a la mayonesa mmm la voy a comer ultimo ya no se ni cual fue la que empece pero bueno quiero mostrar donde esta toda la carne miren aqui esta la carne es lo que quiero mostrar miren usualmente yo lo dejo en la cazuela como uno todo esto es un troncho de carne miren ah esta bien calientita mmm con mayonesa y si quieren pan de ajo tambien mmm riquisimo aqui queda el puro cascaron sin la carnita ya mmm en realidad verdad perdona me gusta con mantequilla y yo siempre lo comia con mantequilla hasta que mi sobrino un dia me dice oye no lo has probado con mayonesa lo provee amigos y me gusto bastante que lo cambie cambie la mantequilla por la mayonesa nada mas quería mostrar como como se come porque jaja el que come obviamente le va a gustar y le va a escurcar donde esta la carne verdad las tenacitas como son duras las rompo con otra cosa pero lo que primero me como es lo de aqui esto ya despues le voy a las tenacitas mmm riquisimo amigos tienen que tener sus servilletas al lado porque mucha gente hace caldo o sopita de cangrejo que es lo mismo y muchos lo comemos asi otros lo hacen el puro cangrejo cocido y tambien esta rico pero este cangrejo se llama almojo de ajo asi como en el principio del video les mostre los ingredientes sabe riquisimo voy a tener que pausarle porque como ya es noche y voy a cenar vamos a cenar todos estoy asando otros alla afuera entonces voy a pausarle el video amigo a acabar el video ya nada mas quería mostrar lo que me dejito algún dia que alguien quiera ir a agarrar cangrejos aca echenme un mensaje ahi por la youtube y diganme nada mas vamos y vamos porque nunca sabe igual el cangrejo comprado en las tiendas que el cangrejo ha sacado por uno ah ok amigos es todo lo que quería mostrarles ya saben cuando quieran ir a pescar o agarrar cangrejo textenme y no se olviden de suscribirse y darle like al video si pueden compartir obviamente seria mucho mejor ah es todo amigos gracias bye